La idea de un banco de alimentos es que funcione como enlace, por un lado, entre las tiendas de autoservicio, la industria alimenticia y los productores agrícolas, a quienes por alguna razón se les quedan parte de las frutas y verduras que producen o distribuyen y que por lo tanto llevan riesgo que finalmente se desperdician. Y por el otro lado, mucha gente que batalla para conseguir lo mínimo para alimentar a su familia, muchas de las veces sin lograrlo. Con esa idea fue que nos organizamos un pequeño grupo de personas y formamos el patronato que dio origen a lo que ahora se conoce como el Banco de Alimentos Manal. En este banco no nos limitamos a otorgar despensas. Este banco es un espacio de convivencia de nuestros beneficiados, donde todos los días se da un encuentro entre ellos, se intercambian opiniones y experiencias, reciben orientación y capacitación en temas que les ayuden a comer mejor, a integrar una mejor familia, a desarrollar habilidades para producir y conservar sus alimentos. En fin, a una convivencia plena en beneficio de las familias. Después de que hace cinco años adquirimos este terreno, iniciamos nuestras campañas para construir y equipar las instalaciones. Así que el año pasado estábamos listos con nuestro proyecto. Con el apoyo de la constructora GCX y con el esfuerzo de nuestro patronato, estábamos en condiciones de iniciar. Veracruz le da la más afectuosa bienvenida a nuestro amigo, el doctor José Antonio Mid Curibreña, Secretario de Desarrollo Social. Su presencia confirma nuestra determinación hacia el México incluyente que queremos. Lo recibe un Estado que ha transformado la política social de nueva generación en logros de una sociedad decidida a cambiar su realidad, sobre todo a mejorar su calidad de vida y tener certeza en el porvenir para lograr más resultados eficaces que beneficien a miles de veracruzanas y veracruzanos. Y que ha hecho suya la misión de combatir el hambre de quienes más lo necesitan a través del rescate y aprovechamiento de alimentos. Es una asociación solidaria y valiosa en el combate a la pobreza, que suma a lograr el abasto alimentario y la protección del Estado mexicano. Así cumplimos el objetivo del presidente Enrique Peña Nieto, de asegurar que más mexicanos en condición de pobreza y de hambre tengan garantizado su alimento. Es el Veracruz que trabaja en estrecha coordinación con la sociedad civil para poder atender a las familias veracruzanas que más lo requieren. Y sobre todo, es el camino que hemos elegido en el rumbo de la transformación hacia un Veracruz más justo y de igualdad. Así que juntos, sumamos voluntarios, recursos y hacemos un verdadero trabajo en equipo que brinda la alimentación para quienes hoy no la tienen. Pero al centro del reto a la pobreza estaba el tema del hambre. Hambre que es enemigo de ciudadanía pleina, que es enemigo del desarrollo óptimo de las personas y de las familias. En México debemos de trabajar para hacer realidad lo que la constitución mandata, que tengamos capacidad de los mexicanos, que no nos preocupemos de que nuestra comida vaya a ser suficiente, variada y nutritiva. Debemos de buscar un México en donde nuestra vida cotidiana no pase por preocuparnos de si vamos a tener capacidad de alimentarnos y de proveer de alimentos a nuestra familia. Todos los días debíamos de tener la convicción fundamental de que no faltará alimento suficiente, nutritivo y marial. Porque sabemos que al centro de un esfuerzo cotidiano, de un esfuerzo productivo, tiene que estar una familia que está alimentada y que está bien tenida. Si no tenemos satisfecho lo más fundamental que es la nutrición y la alimentación, nos va a costar mucho trabajo construir en México las oportunidades y las prosperidades que queremos. Un primer elemento entonces es que tenemos que unir esfuerzos para que el hambre no tenga pasaporte, para que el hambre no tenga acceso en México, para que desterremos el fantasma del hambre y la preocupación alrededor de la alimentación de todos los mexicanos. Irma Chedravo hizo un recuento que yo creo que vale la pena destacar porque apunta a un elemento fundamental. Primero apuntó un esfuerzo en 17 años. Este banco de alimentos, el que ahora somos testigos, refleja 17 años de compromiso, 17 años de lucha, 17 años de sueños de la sociedad civil. 17 años en donde en su primera parte no contó con acompañamiento de ninguna autoridad. 17 años en donde era ese entusiasmo de servicio el que la movía a poder acceder a su fuerza de alimentación. Un segundo elemento es importante de destacar. Una buena política pública debiera de traducirse en alimentos suficientes, en condiciones de abasto adecuadas y en condiciones adecuadas de precios. Una sociedad en donde se desperdician el 37% de los alimentos que se producen, no es compatible con esa visión de precios bajos y de abasto suficiente que necesitamos. Estamos hablando de un país en donde 10 millones de toneladas de comida al año se desperdician. Y este desperdicio se refleja en precios. Y esos precios afectan sobre todo a quienes destinan la mayor parte de su ingreso a producir y a generar y atraer para su familia alimentos. Estamos hablando de 120 mil millones de pesos en alimentos desperdiciados que se reflejan en precios más altos y que afectan a las familias más pobres que gastan hasta el 50% de todos sus ingresos en alimentos. Esa es una realidad que debemos de transformar y lo parte de alimentos, con parte o integral de ese proceso de transformación. Queremos entonces un México en donde no se desperdicen alimentos. Queremos un México en donde el hambre no adquiera carta de naturalización. Queremos un México y un Veracruz en donde veamos con confianza nuestro futuro. Empezando por tener certeza de que no nos va a faltar alimento en nuestro hogar y alimento para poder tener la inclusión productiva que nuestro país requiere. Gracias por ver el video.